Si querés ingresar a la línea aérea Capacitate en Fly One, Escuela de Vuelo, trayectoria aplicada a la formación de pilotos profesionales, informate en flyone.com.ar, Aeródromo de Morón. CG Turbines. Nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio y la mejor calidad de trabajo. CG Turbines. Centro de reparación de turbinas aeronáuticas. www.cgturbines.com.ar Aerobaires. Al servicio de lo más importante. Nuestros clientes. Global Jet Aviation. Ubicarnos en el Aeródromo de Morón. E-Power. Taller habilitado ANAC para mantenimiento de las líneas VEL 206, 407, 427, 429, 412 y 505. Víneas Robinson 22, 44 y 66 y Turbojet Rolls-Royce. Para más información, www.eripadware.com.ar Pampa Metal. El sistema de construcción de edificios metálicos, galpones y hangares con más crecimiento en todo el mundo. Ahora en Argentina. Pampa Metal. Y ahora vamos a esta nota que realicé a Marcos Nieto, secretario del Aeroclub Argentino. Me encuentro con Marcos Nieto, secretario del Recuperado Aeroclub Argentino. Marcos, si te quiero felicitar porque hace poco salió esta resolución. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Sí, salió hace cinco días la resolución en la cual la Inspección General de Justicia certificó e inscribió a las autoridades del club. Un trabajo que tomó más de cuatro años desde que se inició. Fue muy abordo, entre medio de la pandemia. Muy complejo porque se necesitó de muchos profesionales. Y tuvimos la suerte de que la doctora Maricela Agosti colaboró con nosotros a Don Orem. Y gracias a eso pudimos lograr el objetivo. Qué bueno. ¿Dónde, cuando se recupere todo, dónde van a empezar a operar? Bueno, nosotros cuando iniciamos esta empresa, este objetivo, Aldo Piñato, en el Hangar 5, fue quien nos ofreció el lugar para hacer pie. Ahí en Morón. Ahí en Morón, Hangar 5 en el Aeródromo Morón. Y desde ahí empezamos a trabajar, a reunirnos, a diagramar lo que queríamos para el Aeroclub. Y bueno, la primera etapa se cumplimentó, la pudimos cumplir, que es recuperarlo. Y ahora todo el foco puesto en el año 2024. Buenísimo. Y bueno, tenían aviones propios del Aeroclub que están en mantenimiento, ¿no? El Aeroclub tenía siete aviones, cuatro han sido completamente vandalizados porque en el año 2015 la institución quedó a céfala y quedó todo perdido, por decirlo de alguna manera. Sí, abrieron el hangar y metieron mano. Metieron mano y se llevaron absolutamente todo, motores. Pero bueno, hubo tres aviones que habían quedado en Morón, hangarados en Morón, y son los que tienen más posibilidades de ser recuperados. Así que el foco del 2024 es, como te comentaba, poner un avión en vuelo y justo va a dar en concordancia en el 150 aniversario del nacimiento de Jorge Newbery, uno de los fundadores del Aeroclub y obviamente fundador de la aviación argentina. Bueno, hay que agradecer tanto a vos como a todos los socios que se involucraron en esto. También recordar a nuestro amigo doctor Horacio Marchelo. Claro, Horacio que fue la persona con la cual se inició todo esto, me acuerdo yo, como te comentaba, en el 2019, conociéndolo Horacio en el hangar 5, cuando en su momento estaba Donaldo Piñato, que fue piloto del Aeroclub, digamos, se recibió el Aeroclub, y ahí fue donde empezamos a trabajar con Horacio en tratar de llevar adelante esto. Y bueno, lo pudimos lograr. Marcos, ¿qué opinás de esta experiencia de la aviación general que organiza Aeropuertos Argentina 2000? La verdad que me parece excelente, excelente de que haya una oportunidad para poder, en principio, charlar, transmitir, capacitarnos mutuamente, porque algunos brindan capacitación y siempre el capacitador o el instructor se nutre del auditorio, y me parece que esta es la mejor forma para que la aviación general, la aviación civil, pueda resurgir y avanzar. Marcos Nieto, muchísimas gracias y felicitaciones a todos los socios del Aeroclub Argentino por relanzar a esta gloriosa institución. Muchas gracias a vos, Héctor, y no quiero dejar de pasar la oportunidad de vos hace más de 10 años que venís difundiendo y apoyando lo que es el Aeroclub, y bueno, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. División Turbos, taller líder en el mantenimiento integral de turbinas y accesorios aeronáuticos de la República Argentina. Ingrese a nuestra página www.divisonturbos.com Walter Grosso, división aerocombustibles Calidad, seguridad y tecnología al servicio de la aviación www.waltergrosso.com.ar En lubricantes para turbos y jets, no dude Itzman Turbo Oil, el mismo producto con la calidad de siempre Distribuidor autorizado en Argentina, Easy Parts, 4214-0456 No hay nada como llevar tus emociones a otro nivel Viví una experiencia inolvidable en el importo autodromo